Dicho esto, entonces... Tengo una pregunta. A ver, pregunte, señorita Fede. Bueno, entonces, para cerrar, conceptos grandes. Entonces, ¿por qué es tan diferente el color lo rojo y el azul? ¿Cuál es la diferencia? El color. Hago otra pregunta. Escúchenme bien. ¿Cuál es la calidad de la información que va por ahí? La calidad de la información que va por ahí. ¿Sensitiva te referís? Bueno. Pero sensitiva es muy amplio. Con sensitivo lo único que me estás diciendo es que es información que ingresa al sistema nervioso central. Pero el dolor, por ejemplo, es una información sensitiva y la va por ahí. ¿Qué tipo de referencia? ¿Qué tipo de referencia? Claro. ¿Qué calidad de información va por ahí? Propioceptiva no pasa por ahí. Muy bien. La proprioceptiva consciente, porque la inconsciente va por el cordón lateral. Y el tacto fino, discriminativo, epicrítico, va por ahí. ¿No? ¿Y por qué están de diferente color? ¿Cuál es la diferencia? En el rojo y en el azul va todo lo que acabamos de decir. Ese tipo de información. ¿Por qué están de diferente color? Porque van de tipos diferentes. Bueno, lo que la diferencia, lo azul y lo rojo, es de dónde viene esa información. Pero el qué es el mismo. ¿Sí? Bueno, esa es mi primera pregunta. La segunda es por qué ahí en la metámera esa torácica que tenemos ahí, en lo azul... Chicos, una aclaración. Estamos ya todos de acuerdo al final. Bueno, ¿por qué...? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué lo azul, que es todo ese tipo de información que dijimos del miembro inferior, básicamente, no es solo el miembro inferior, y lo rojo, que ya todos acordamos que es el miembro superior, básicamente, no es solo el miembro superior, ¿por qué lo azul es medial a lo rojo? Eso es lo que quería yo que pensáramos ahora. ¿Por qué lo rojo no es medial a lo azul? Porque esta información es lateral a este azul acá que está acá, y por qué, obviamente, acá el rojo no está. O sea, tiene lógica que acá el rojo no esté, y el azul sí, y acá el azul sea medial al rojo. ¿Y por qué cuando se agrega el del cuneiforme, para no cruzar el del grásil, capaz, de la masa lateral? No, porque, como dijo un compañero... Claro, como que si ya viene el grásil solo, y cuando se agrega el cuneiforme, para no cruzar, y por ese medial queda lateral. Bueno, bueno. Bien, pero se tienen que cumplir dos premisas para que se pase. Primero, la obvia, que hablábamos recién bastante, que es que la información sensitiva asciende. Claro. ¿Sí? Y segundo, y es lo más importante, quizá una de las cualidades más importantes de este, para la clínica, para que entiendan un montón de patología el día de mañana. Es que no se decusa. Esto es fundamental, chicos. O sea, de la, no sé, cuatro o cinco cosas, la fundamental es que tiene que saldar. Fede, no se decusaría el médula, aclará que el médula. Estamos hablando del médula. Estamos hablando del médula. La información esta, consciente, siempre termina decusando. Son muy pocos los ejemplos que no se decusa. Que la información no termina contralateral en el sistema nervioso en algún momento. Pero en médula, en todo el trayecto medular, y esto es re importante, es una de las cosas más importantes de la vida, es que ustedes pueden decir si la información asciende homolateral a la topografía de donde viene la información, o no. A ver si se entiende. Si yo tengo una lesión, supongamos, accidente de moto, me quiebro el cuello cervical, se me lesiona el cordón posterior. Izquierdo, el solo hecho de... O sea, puede ser retrospectivo o prospectiva la cosa. Yo voy a revisar un paciente y veo que perdió la sensibilidad completa, seguramente tenga otras cosas, ¿no? La médula tiene menos de un centímetro de diámetro, ¿no? Es muy difícil que se lesione una partecita y todas las otras. Fede, Fede, Fede. Lo reviso. Fede, una cosita. Igual pensá que es la segunda clase de neuro. No sé si te van a seguir todos, ¿eh? Me dijiste que estabas dando vía. Sí, pero ¿por qué iba a hablar? Bueno, igual. Igual me van a... No te calenté, chaval. Igual me van a... Te traigo a la PRI y te caga pedo, boludo. Igual me van a entender para... El concepto que quiero, porque cuando vayan a estudiar cualquier vía, van a darle importancia. Si recién estoy explicando que es una vía, chaval. Bueno, y veo que... Más allá de que seguramente no puedan mover, no siente cuando le toco la mano derecha. No lo siente. Fíjense cómo cambia mi deducción del análisis clínico el hecho de saber si se le puso o no la vía. Se rompió el cordón lateral. Derecho o el izquierdo. No es lo mismo. Que el cordón posterior. ¿Sí? Si yo, al paciente, no me siente la mano derecha, yo puedo deducir que alguna parte de la vía puede ser mucho más arriba. Pero bueno, debido a que el tramo fue cerebral, seguramente lesionó el cordón posterior del mismo lado. Y fíjate, porque vuelvo a la pregunta inicial. Si se decusara esta vía, mientras lo azul va subiendo, el rojo entra a la médula, se decusa y va empujando, como dijo este chico, que no es el nombre. Ah, sí. Y si se decusara, lo azul terminaría quedando más lateral, en el otro cordón, en el otro lado, más lateral a medida que va ingresando lo rojo. ¿Se ve eso? Sí. Una cosita para... O sea, lo que dice Fede es lo que ustedes van a terminar concluyendo más adelante que está perfecto. ¿Ven que acá yo les puse las funciones de esta vía? Acá arriba a la izquierda, porque Fede hablaba de algunas cosas que por ahí ustedes escucharon, pero todavía no asociaron a esta parte del cordón posterior. Discriminación. Todo esto que escribe acá, no importa, lo vamos a ir más adelante. Me tengo que ir, me tengo que ir. Cagón. Bueno. En la próxima, en la próxima. Bueno, tenía ganas de dar clase, chabón, ¿eh? Sí, tengo una... ¿Cómo se dice? Abstinencia, burro. Abstinencia. Me salió. Bueno. Bueno, bueno, sigan, sigan. Nos vemos, chicos, un abrazo. Nos vemos. Se va de joda este chabón. Chao. Pasalo lindo. Chao. Un gusto. Un gusto, chao. Chao, chao. Gracias. Bueno, Fede está en Córdoba, no sé si le notaron un poquito el acento. Sí, se notaba. Se le repegó el cordobé, que a mí no me sale nunca. Bueno, entonces, lo que dijo Fede es lo que ustedes van a terminar concluyendo más adelante. Está perfecto lo que dijo en cuanto al razonamiento clínico. Ven que acá, vieron que en un momento Fede dijo que lo más medial era lo más inferior. Por eso, en este esquema, que es una ampliación de la parte cervical, todos ven el mouse, ¿cierto? Bien. Entonces, tengo las estructuras superiores, y no solamente el miembro superior, sino que también el cuello y el tórax, de todas estas funciones que tengo aquí arriba a la izquierda, asociadas a este fascículo, que se llama fascículo, el lateral, ¿cómo se llama? Cuneiforme. Cuneiforme. ¿sí? Y hacia medial, tengo la parte abdominal, al miembro inferior, no sé qué significa EI, E de qué? E de extremidad inferior y pie. Como si no fuese extremidad inferior el pie, que es alame que es este chabón. Miembro inferior hasta pie. Claro, porque acá entiendo, puso cuello, ES de extremidad superior y tórax. Pero acá me pone abdomen, EI y pie, ni que no fuese el pie, que el pie que es. De hecho, me suena raro que no haya puesto mano, no que haya puesto pie, por una cuestión de cantidad de determinaciones sensitivas. Si está dejando el tacto fino, vale la pena mencionar el pie especialmente. Y la mano también. Por eso me suena raro que no ponga mano, y no a que ponga pie. Claro. Bueno, tarea para la casa, Nico lo aclarará la semana que viene. Bueno, entonces, seguimos con esto. esto quiere decir que cuando ingresa la información del miembro inferior, y después sigue subiendo la información por el cordón posterior, la información que ingresa del miembro superior desplaza hacia medial, a la que ya había engrasado previamente en el miembro inferior. Por eso, es lo que ustedes tenían que haberle contestado a Fede, era que, obviamente hay un desplazamiento, y hay un orden, que esto se llama somatotopía, no importa, esto lo vamos a hablar más adelante, que tiene que tener un orden específico, para que esta cosa funcione. El sistema nervioso central es recontroordenado. recontroordenado. Sí, es como Andrés. Andrés, ¿está acá todavía? Sí, aquí estoy. Ah, está perfecto. Bien, dicho todo esto, ahora llegamos hasta esta porción del bulbo raquidio, que a este bulbo raquidio le cambiaron el nombre 45.000 veces. Le pusieron médula ablongada, y después le volvieron a poner bulbo raquidio. Así que se llama bulbo raquidio. El bulbo raquidio es el favorito de Fede, de hecho. Aprovecho para aclarar una cosa. Sí, sí. No, pero a ver, en el final, sí, es todo lo contrario. O sea, hay gente que está recibida y gente que quizás tiende a ser una pregunta un poco más como la que hizo Fede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dijo Leo recién, el razonamiento final y la gracia de que ustedes vean todo esto, es que lleguen a esa conclusión. Bien, que una persona con una lesión en un determinado lugar, yo pensar si el problema está a la izquierda o está a la derecha, según si se decuso o no se decuso. Entonces, obviamente, ustedes van a ir baby steps. Bien, van a ir de a poquito, pero sepan que él va para ese lado, que ustedes puedan responder esa pregunta al final. ¿Sí? Igual falta para eso, pero eso es lo final. Bien. Me gusta cuando les pones presión, Nico, así se hace. Entonces, pasamos a bulbo, a la parte más caudal, y ahora sí estoy hablando de caudal, rostral, dorsal, todo lo que les dije recién. Y esta parte que es más caudal del bulbo raquidio, encontramos el primer corte, y al bulbo raquidio lo tienen que estudiar bien. Hoy todo el día me pasé Nico grabando clases de bulbo raquidio para las clases que doy. Estoy chato de este bulbo. Pero lo importante es esto, que encuentran dos núcleos. Estos núcleos son sustancia gris. Ya no tenemos la misma disposición de la médula espinal en el bulbo. Ven que aquí en la médula espinal es todo ordenadito. Toda esta sustancia gris en el medio, y sustancia blanca que la rodea. Pero cuando llegamos al bulbo raquidio, y todo se disgrega acá, se disgrega, ya no hay una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica. Nos encontramos con núcleos. Yo sé que ustedes estos no lo estudiaron todavía, pero Axel preguntó de acá arriba, así que tenemos que llegar. En este bulbo, encontramos a un núcleo que se llama cuniforme, y un núcleo que se llama grácil, o delgado, que se asocia precisamente a los fascículos. Cuando se conectan con esos núcleos, aparece el segundo soma, o sea, si esta era la primera neurona, ahora recién encontramos a la segunda neurona. Y ahora pasa lo que aclaró Fede. ¿Qué aclaró Fede? ¿Qué es esto que está pasando acá? La decusación. Muy bien. Esa decusación, si nosotros sabemos que la información que llevan estos axones es esta, ¿cómo le van a poner de nombre a esta decusación? La piramidal también puede ser, que le digan por eso, yo flashe eso. Sí, piramidal o motora, pero la que estamos hablando ahora es sensitiva, es una aferencia. Esto que se ve acá, son unas fibras que, ¿cómo se llaman? Está escrito acá. Arcuatas internas. Bien, esas fibras arcuatas, ahora les voy a mostrar una imagen que a Nico le encanta, a Nico le encanta esta imagen. Ahora cuando la vea va a llorar de la emoción el chabón. A ver, pará, que lo vamos a poner negro para que se vea bien, bien el contraste. Nico, ¿te acordás de esta imagen? ¡Ay, qué hermoso! Te emocionaste, chabón. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Vea, pongan atención, ¿sí? Tenemos esto que está acá, que es la columna dorsal. Cuando hablamos de columna dorsal, ¿de quién estamos hablando? Médula, sustancia blanca. Bien, médula, sustancia blanca. Perfecto, estamos entendiendo. No me está hablando de grácil, cuniforme o delga, no, columna dorsal. Ahora, dentro de esa columna dorsal, tenemos a esos fascículos, al grácil y al cuniforme. Pero acá pusieron columna dorsal. Vean cómo asciende, 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 hasta que llega al tronco, a la porción más inferior del tronco, la más caudal de todas. Y se conecta con sus núcleos. ¿Ven este núcleo? ¿Cómo se llaman esos núcleos? ¿Por qué le pusieron núcleos? Grácil y cuniforme. Muy bien. Uno es el grácil, que es más medial, que el cuniforme, que es más lateral. ¿Los ven los dos acá? Sí. ¿Y qué sucede? Este grácil y cuniforme mandan esas fibras arqueadas, o arcuatas, como le quieran decir, y se cruzan con las fibras del otro lado. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo se llama esa decusación? Sensitiva. Muy bien. Vamos a darnos cuenta que en la parte inferior hay una decusación que se llama decusación motora, pero que no es esta decusación sensitiva. La decusación sensitiva la vemos en el segundo corte de burbo raquidio. O sea, un poquito más rostral que el primer corte caudal. Se los muestro. Preguntas hasta acá, muchachos. Estoy hilando fino, ¿eh? Pero ya para que... Estoy confusa. Como decusación sensitiva. Yo también. La imagen es complicada esa, pero... A ver. A ver. El problema no es la imagen. Para entender la decusación motora y la decusación... Bien. Vean, vean. A ver si... Eso ya se va a entender. A ver. Vamos a ver. Rellená, Nico, que estoy buscando una decusación motora. A ver. La gracia acá es que primero que nada entiendan el concepto, ¿sí? O sea, el que ustedes les digan decusación y entiendan que es un cruce de un lado hacia el otro. Bien. Si hay algo que igual cuando termine la cursada van a entender es que es la decusación sensitiva y que es la motora. Así que esa va a ser la menor de sus preocupaciones porque eventualmente es algo que se entiende. Bien. Ya está. Ya la encontré. Bien. Bueno. Dale. Bien. Vean estas dos imágenes. Yo les estoy mostrando esto porque a mí me gusta Neuro. A Nico le gusta Neuro. A él le gusta Neuro. A nosotros nos gusta mucho Anatomía. Y a mí me interesa que ustedes vean las cosas. Esto no está en los libros comunes. ¿Sí? Vamos a hacer una explicación de estas dos imágenes. A la derecha vamos a cambiar. A la izquierda ¿de qué veníamos hablando nosotros? De este cordón posterior. ¿Cierto? Que era información aferente que nos traía precisamente discriminación fina, estereognosia, detección de movimiento, de propiedades. Todo eso que es consciente y que llega hasta la corteza. ¿Sí? Bien. Eso, ¿dónde está? En el cordón posterior. Bien. Y si estoy por debajo de T6 estoy hablando de la información del miembro inferior y si estoy por arriba del miembro superior. Hasta acá estamos todos con lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esa información llega al bulbo raquidio. El bulbo raquidio es la primera porción del tronco encefálico. O sea, lo que estoy diciendo que por ahí no lo dije pero imagino que ustedes ya esto lo entienden pero vamos a poner una imagen acá. Quizás eso fue lo que no dije al principio pero bueno, es bastante básico. Esto que está acá. Ven todos esto que está acá. Viene por médula, médula y nos llegamos a esta estructura que se llama tronco encefálico. Y el tronco encefálico conecta con la parte superior que se llama diencefalo y telencefalo que lo vamos a ver más adelante. O sea, que lo que estoy hablando de toda esta imagen que está acá estoy hablando de la primera parte del bulbo. ¿Me siguen? Y del bulbo, no estoy hablando de todo el bulbo, estoy hablando de la primera porción del bulbo, o sea, la parte más caudal del bulbo. ¿Qué encuentro yo en esa porción caudal del bulbo? Este corte axial donde encuentro dos núcleos, uno que se llama como se llama el fascículo y el otro que se llama como se llama el fascículo. No se llaman nicoprestas, se llama grácil y cuniforme, no hay gran cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que esa información grácil y cuniforme se decusa, ¿sí? Y en esa de acusación gira en su eje, no importa eso, pero esa decusación se hace a nivel central, o sea, perdón, a nivel medial. Y esas fibras que se decusan se llaman fibras arqueatas internas. Bien, ahora vamos a hacer un salto. Yo les pregunto a ustedes, ustedes que saben un montón de médula, porque ya, médula, médula fue la semana pasada, o sea, si no saben esto, ya, no sé. ¿Cómo se llama esto que está acá? Es la decusación piramidal. Bien, decusación piramidal o decusación motora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me encuentro con esta decusación? Se están cruzando las fibras eferentes. Si yo vengo por abajo y me encuentro con esa decusación, ¿qué conclusión tendría que tener yo? ¿Qué se acaba acá? Que empieza la porción caudal del bulbo. Está bien, o sea, que sería el fin de la médula espinal. O sea, que hay varios límites para decir que de acá a acá es médula espinal y empieza el tronco encefálico. Uno de ellos es óseo, otro es mení, hay varios. Uno de todos ellos es que cuando yo me encuentro con la decusación motora que es esta, de acá para arriba o de acá para cefálico o rostral me voy a encontrar con tronco encefálico que es esta estructura. Y de acá para abajo, ¿qué cosa es? Médula espinal. Médula espinal. Bien. Entonces yo les pregunto, ¿tiene lógica que el primer corte de bulbo sea a la altura de la decusación motora, sí o no? Sí. Bien. Ahora, yo les estoy diciendo que este es el primer corte del bulbo. O sea que lo que yo tengo ventralmente tiene que ser la decusación motora, ¿cierto? Sí. Pero, atrás, dorsalmente a la decusación motora que estoy marcando con el mouse, voy a encontrar que no es exactamente esto pero a esta altura sería, voy a encontrar estos núcleos delgados y uniformes que tienen que ver con las aferencias que estamos describiendo hace un ratito y que forman estas fibras arqueadas que van a ser otra decusación que no es esta que se llama decusación sensitiva. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora lo que yo les voy a mostrar es la diferencia entre una decusación y la otra. A la izquierda tenemos la decusación motora. Todos la ven zarpada y la X cruzándose bien inferiormente al tronco encefálico. ¿La ven o no la ven? ¿La encontraron? Sí. A ver, levanten la mano los que la encontraron. Sí. Hay una que le pone menos, señorita con el pantalón rosa. ¿Cómo se llama? ¿Todos vieron entonces la decusación motora y sensitiva? Sí. Ok. ¿A la izquierda está la motora o la sensitiva? La motora. Bien. Yo veo esta entrecruzamiento ¿lo ven acá? Sí. Que es la decusación motora que es ventral. Vean que acá está la médula y acá estaría el tronco y acá, de acá para arriba es tronco. En cambio acá veo la decusación sensitiva entre estas fibras que nacen de los núcleos cuniforme y delgado. En cambio esta decusación que es la piramidal viene de arriba de estas fibras. ¿Ven? Que las seguimos. Esto lo vamos a ver más adelante igual. Pero estas fibras vienen por acá y se decusan. Se decusa, dicen que se decusan el 90% de las fibras piramidales o que vamos a llamar después córtico nucleares. Perdón, córtico espirales. Se entendió entonces que cuando hablamos de esta decusación estamos hablando de la decusación sensitiva que forman las fibras arqueadas. Y ahora recién llegamos al emnisco medial que preguntó Axel. Porque del otro lado decusan o sea cambian al lado contralateral y yo encuentro esta estructura que se continúa acá. ¿Lo ven? Que sigue siendo el mismo color. Yo tengo un rojo y un azul. El azul era miembro inferior y el rojo es miembro superior. ¿Dónde? En médula lo azul o sea lo medial es miembro inferior y lo rojo o sea lo lateral es miembro superior. y si yo haciendo estas fibras se entrecruzan. ¿Qué pasó? El rojo que antes era lateral ahora es medial y el azul es lateral. ¿Me siguen? Este este encruzamiento a veces no se dice demasiado pero se entrecruza y lo que era en médula medial en tronco encefálico superior vean como lo azul es más lateral. Bien. ¿Cómo se llama esta estructura que tiene algo azul lateral y algo rojo medial lemnisco medial? O sea que si ustedes le cortan el lemnisco medial a la gente lo que están haciendo es lo mismo que decía Fede que le están interviniendo la información que lleva este cordón posterior de médula pero a nivel del tronco encefálico. Ok. Preguntas. Pregunten todo lo que tengan que todo lo que hayan quedado no vale decir explícame todo de nuevo lío porque me violento pero si Nico quiere explicar todo de nuevo ¿Por qué la acusación sensitiva no la vemos y la motora sigue en un corte? Sí la vemos la sensitiva depende del corte depende del corte si querés te la muestro a ver dame un segundo ¿Alguna otra pregunta? El corte donde aparece tiene el nombre de la acusación sensitiva Exacto es de acusación sensitiva No sé si ahora cambió de nombre porque está cambiando todo de nombre estos últimos dos años Te estoy haciendo trabajar yo con las preguntas Sí loco para un poco chavón Va no te la encuestes después la busco otro día Sí no pasa nada después la busco Bueno como que no quieren la cosa pero repasamos un montón de cosas ¿sabes? ¿sabes? Sí